...en el 2006, con Cruz Azul, toda la vida con Cruz Azul. Toda la vida, una carrera muy longeva, muy parejita, ¿no? Sí, apenas en esta llegó al San Luis y qué temporada están haciendo todos. Ahí está Güemes, dorado, qué bien salió, va Murillo por la izquierda, allá va el balón para él, llegó el venezolano, mete centro, Vitinho, ¡gol! ¡Gol de San Luis! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de San Luis! Vitinho lo hizo, con AT&T, estrena un OPPO A17, más TikTok ilimitado. Pues ahí está, un equipo que sí, está conservador, está esperando, pero cada vez que ataca es peligroso. Y ahí está, el segundo gol del Alete. Es un gol por la salud, este gol beneficia con cinco electrocardiogramas a niños con problemas congénitos del corazón. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN, figura, lo gana San Luis. Tiene punch, tiene punch, tiene punch San Luis. Lo habíamos mencionado que cuando atacaba había esa sensación de peligro. Y si funcionó Diné, no el cambio de Mohamed, pues mira cómo funciona Vitinho, no el cambio de Gustavo. Hay que resaltar también la jugada de Dorado ahí en el medio campo. Con una bicicleta se quita ahí a la marca y después conduce, toca para Murillo.